A pedido de mi querido público, aquí les traigo un video sobre Kung Fu Panda. A muchos nos gusta shippear a Po y a Tigresa. Y le rogamos a Dreamworks para que los haga una pareja canon en la próxima película. Y si en la cuarta película la pareja se hace canon, y hacen el frutifantástico. ¿Y si Tigresa queda embarazada? ¿Cómo va a salir el hijo? Pues va a salir por la bajita, ¿no me refería a eso? Sino, a la apariencia que va a tener el niño. ¿Un tigre con rasgos de panda? ¿Un panda con rasgos de tigre? ¿Una aberración de la naturaleza? ¿Un helicóptero apache de combate? No se sabe. ¿Cómo será la reacción del padre al ver a su hijo? Posiblemente Po reaccione de la siguiente manera. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Nero? Felicidades y muchísimas gracias a todos por los 690 suscriptores. Los amo mucho. Por favor suscríbanse, regálenme un like, comenten y compartan. Gracias.